De los indignados, María, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Vamos a estar muy pendientes, sobre todo porque esa protesta se alargó. Como les decíamos, se alargó casi toda la noche en varias ciudades, pero sobre todo en Madrid y en Catalan. Faltan cinco semanas para las elecciones generales y los principales partidos insisten en sus recetas para superar la crisis. Y mientras tanto, crece cierta preocupación de los vecinos de la restinga que continúan sin poder regresar a sus casas o negocios y la de los del municipio de Frontera, ya que el túnel de los Roquillos sigue cerrado. El presidente del gobierno de Canarias está hoy en esa isla, reunido con los responsables del Plan Especial de Riesgo Volcánico. Pues en algunas ciudades europeas esas protestas han acabado en acampadas. En Alemania, a las puertas del Banco Central Europeo en Frankfurt, o bien en Londres, donde un grupo de indignados sigue acampado a las puertas de la Catedral... El Partido Popular cree que las elecciones del 20 de noviembre son las más importantes desde 1977 porque dicen que está en juego el futuro de España. Y aunque las encuestas les dan la victoria, piden al partido que no se confíe. Los socialistas franceses despejan hoy las dudas sobre quién será su candidato en las presidenciales de 2012 para enfrentarse a Nicolás Sarkozy. La segunda vuelta de las primarias ha dejado solo a Martín Obrí y François Hollande, que en principio parece, de hecho, el favorito de David Picasso. Gracias, Yolanda. Vamos con otro asunto. Miembros de la disidencia cubana han denunciado que el gobierno de Raúl Castro está poniendo trabas a opositores que quieren despedirse de Laura Poyán. La líder de las Damas de Blanco falleció ayer después de diagnosticarle el dengue. Tailandia sufre las peores inundaciones en 50 años que han causado pérdidas millonarias en la industria automovilística y en la producción de arroz. Bangkok, la capital, se ha salvado al final de una crecida que amenazaba con anegarla. Y para mostrar su solidaridad en la lucha contra el hambre, hemos visto en diferentes ciudades españolas a muchas personas en la calle. El Papa ha usado por primera vez una plataforma móvil para desplazarse por la Basílica de San Pedro. Les hablamos ahora de un hombre, Óscar Sánchez, es un vecino de Mongat, en Barcelona, que lleva más de un año en la cárcel de Italia. Lo acusan de colaborar con la mafia, pero él y su familia aseguran que se trata de un caso de suplantación de identidad. Un sistema que utilizan los mafiosos para delinquir y que pone al acusado en una situación de difícil solución. La Fiscalía Española envió a la justicia italiana las pruebas para acreditar su inocencia. La mayoría de los fuegos de los últimos días en Galicia son provocados. En 15 días se han quemado 3.000 hectáreas y solo en Manzaneda, en Acoruña, este fin de semana, 1.500. Allí el fuego sigue avanzando y además amenaza el Parque Natural do Invernadoiro. A estas horas al menos siete focos siguen activos en Galicia, entre ellos el de Aperosha, también en Acoruña. El Imperio Eres Tú, la novela del madrileño Javier Moro, es el premio planeta de este año que conocimos anoche. Cuenta la vida del emperador brasileño Pedro I. Los príncipes de Asturias presidieron anoche esa gala, un premio que cumple su 60 aniversario. En el Gran Premio de Corea de Fórmula 1, Sebastián Métel ha vuelto a ganar y ha hecho doblete, porque ha ganado el Mundial de Constructores, doblete para Red Bull. Fernando Alonso ha sido quinto. Nos vemos esta tarde. Hasta luego, María. Les hablamos de teatro porque, por la calidad artística, la coherencia y la originalidad de sus espectáculos, Rosa Díez, de la compañía La Rose, acaba de ganar el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Treinta años lleva dedicada a la escena esta actriz, directora y escritora con la que hemos estado en su último montaje. Pues con la obra de la premiada Rosa Díaz nos vamos hasta esta noche. Será puntales como siempre, a las nueve con la segunda edición del Telediario. Hasta luego. Hasta luego.